¿Por qué y para qué? Entonces, en el por qué está la búsqueda de esa información. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que yo llamo una comprensión amorosa. Cuando ya encuentres el por qué, puedes entonces pasar al para qué. Entonces, primero es, ¿por qué me casé con un esposo violento? ¿Ok? Porque quizá yo, obvio, obvio, ese es un hecho, porque resoné con esa información. ¿Y por qué resoné con esa información? Pues porque quizá mi padre era violento y yo viví eso desde niño. ¿Estamos hasta ahí? Y luego pasaría entonces, ¿y para qué me sirve haberme casado con un hombre violento? Entonces, no olviden, siempre, siempre, siempre preguntarse, ¿por qué? Tratar de buscar más allá, porque como dice un curso de milagros, nadie se enoja por lo que cree que se enoja. Entonces, primero preguntarnos, ¿para qué? Digo, ¿por qué? Y posteriormente poder, o pasamos a la pregunta, ¿para qué me sirve lo que estoy viviendo? Y quizá vas a comprender que lo que estás viviendo te sirve para perdonar al padre, en este caso de la violencia, ¿no? Puede haber muchísimos temas y poco a poco iremos viendo en cápsulas los diferentes temas y ojalá pueda yo tener tiempo para compartirles cómo se pueden manejar estas situaciones. Pero, es muy fácil, ¿por qué? Porque hay una explicación, quizá, de hecho, te vas a dar cuenta que tu esposo o tu esposa no son las culpables de lo que te sucede con ellas. Son el reflejo de una situación vivida añeja, de tiempo atrás. Y ella está ahí para que te des cuenta que no las has perdonado. Bien, pues entonces, no se olviden, ¿por qué? Encuentras la información, la trasciendes y después pasas al para qué. Gracias, nos vemos en la próxima cápsula.